Pasamos ahora a la información internacional, porque en Ucrania se encendieron todas las alarmas antiaéreas. Porque Aleloca, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, es así, en casi todo el territorio de Ucrania se encendieron las alarmas antiaéreas precisamente porque los bombardeos son incesantes en distintos puntos del país, no solamente en el este, donde recordemos, en el este Rusia está avanzando con tanques y combatiendo contra las fuerzas ucranianas, pero en otras ciudades del oeste, por ejemplo, a principios de la semana hablábamos del VIV, Oleópolis, en el oeste hablamos también del centro e incluso en el sur, se están registrando bombardeos en instalaciones precisas, no bombardeos indiscriminados sobre poblaciones civiles, pero también están ocasionando, por supuesto, daños heridos y también algunas víctimas civiles en instalaciones militares. ¿Por qué? ¿Qué quiere Rusia? Es precisamente destruir el armamento que le envían las potencias occidentales. Ale, vos hablás de sectores militares, pero también la OMS y UNICEF denunciaron que hay gravos daños bastante importantes en centros de atención sanitaria, en hospitales, en sanatorios y también en escuelas. Exactamente. Bueno, las dos organizaciones, los dos organismos que dependen de las Naciones Unidas, hablamos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que se dedica a la cultura y a la educación, emitieron un informe sobre la destrucción en estos dos ámbitos. Hablaron de 184 infraestructuras sanitarias destruidas en lo que va de la guerra desde el 24 de febrero y de una de cada seis escuelas. Esa es la cifra. Una de cada seis establecimientos educativos han sido destruidos en Ucrania desde la invasión del 24 de febrero. Ale, ¿y qué pasa con la gente? ¿Por dónde sale de esta masacre, de esta situación, que tal como nos acompañan las imágenes, realmente es muy devastadora? Bueno, se está hablando en este momento de la fábrica o de esta instalación, este predio Asovstal, del cual estamos hablando ya hace varias semanas. Bueno, había un acuerdo con la ONU el fin de semana para que se establecieran algunos corredores humanitarios. Es el último bastión de las fuerzas ucranianas en Mariupol, un punto clave para recuperar la República de Donetsk. Y lo que dijo Rusia era que iba a establecer durante estos tres días próximos un corredor humanitario para que puedan salir y ya directamente esto va a permitir que Rusia tome el total control de Asovstal y, ¿por qué no, también de Mariupol? Un antes y un después va a ser en lo que es la guerra por el este de Ucrania. Muchas gracias, Ale.